¡Hola amigos! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Pues bueno amigos, sean bienvenidos al canal de Emprende Today. Como ya les dije, acabo de cambiar de nombre. Miren amigos, por acá tenemos el chilate. Es una vida típica. Pero, les quiero decir que estamos en Zupango del Río Guerrero. Me invitó un amigo para venir a la feria. Y las danzas me parece que son más tarde hoy como a las 4. Espero y si pueda grabarles algo. Si no, les voy a estar grabando un poquito sobre lo que hay aquí. La verdad es que también aquí la comida es muy rica. Así que por favor, vénganse y acompáñenme. Vamos a ir a la feria para que vean los puestos. Todo lo que se vende típico aquí en Zupango. Y por favor, si es que les gusta, déjenme su like. No olviden compartirlo y suscribirse. También amigos, estas canastas son muy típicas en las ferias. Como pueden ver, por acá están las canastas y de este lado los carritos chocones. Y amigos, a partir de aquí ya estamos en los puestos de la feria. Y entre las cosas que puedes encontrar aquí son botellas decoradas típicas de aquí de Zupango. Y pues obviamente esas son para las botellas de mezcal. Pero están decoradas, que eso pues está muy padre porque es todo a mano. Y también podemos encontrar un pan que se llama sema, sema semita. Y lo chido es que ese pan, yo lo he probado, también el chilpancingo. Y lleva piloncillo y me parece que es requesón. Así que pues bueno, vamos a ver qué más nos encontramos. Lo voy a grabar rápidamente para que ustedes vean. ¡Suscríbete al canal! Y pues bueno amigos, como estamos aquí en el calorcito rico de Zupango. Decidimos comprarnos una chamollada que nos va a quitar Elena. ¡Uuuu! ¿Me quieres ver la cara de estúpida? Y aquí en Zupango venden chamolladas de diferentes sabores. Y yo me pedí de coco. También hay, ah no, de piña colada, perdón. Coco con piña. También hay de horchata. Que esa también nunca le he probado. Amigos, por acá atrás viene una cabalgata. No sabemos si sean danzas, por la cabalgata o torito. Lo voy a grabar. Y aquí estamos en la feria de Zupango del río Guerrero 2020. El barco con el Signario del Ríoimmero 2020. Hieman El pubenísimo, el barco con el Ayulmán 2020. Y aquí está la de la Cámara de Cámara de Citizenship International. ¡Suscríbete al canal! Y aquí está la thatш Emp akan de acertar. El barco con el barco con el barco, Y aquí está la de la Cámara de Cámara de Cámara đ forecast. Vamos aやper a su madre de esta. Yisleinaiek, que los caras están el barco. bueno amigos, aquí es como se vive aquí es como se vive la feria en Zumpango, como pueden ver, hay caballandas y está súper chino, así que no olviden venir y visitar Zumpango el 2 de febrero para venir a la feria aquí en Zumpango del río Guerrero amigos, entonces hasta aquí llega el video de hoy espero que te haya gustado, fue sobre la feria de la Candelaria en honor al Señor de la Misericordia en Zumpango del río Guerrero 2020 así es así, déjame tu like, no olvides compartirlo y suscribirte amigos, saludos con mucha candela y sabor los juniors de la costa una tejona preñada se metió dentro de una cueva a los primeros queridos salió la voz hasta afuera una tejona preñada se metió dentro de una cueva a los primeros queridos salió la salió y también este vino